Con fe y amor por la vida, mi Venezuela querida, hoy tenemos otro reto. Una pandemia mundial, el COVID-19 amenaza al mundo entero. Vamos a cumplir las normas que se están estableciendo, con responsabilidad, con civismo y fundamento. Por tu bien y por mi bien, niños jóvenes también, y en especial por los abuelos. Vamos a luchar unidos, para vencer a este virus, bajo el azul de este cielo. Y más temprano que tarde, volverá al país de nuevo, a ser vida cotidiana con la venia del supremo. Yo también me quedo en casa, con toda mi familia, también me uno al momento. En que damos un mensaje, cada quien hace su parte, desde el sentir de su afecto. En mi forma, Venezuela, de expresar cuánto te quiero, y a este coronavirus, unidos, lo venceremos. Venezuela, es tiempo de reflexión, y de ser más responsables de lo que ya somos. El coronavirus, está haciendo daño a la humanidad. Lo vamos a vencer, porque Dios está con nosotros. Acata la norma, y quédate en tu casa. El coronavirus, está haciendo daño a la humanidad.